Así es, yo no puedo decirle simplemente DOOM, tengo que decir DOOM It's DOOM No, ya en serio Ustedes lo pidieron, ustedes lo quieren Hice una pequeña votación hace unos días acerca de... Oh, espera, tengo que cambiar un mensajito que está aquí Como que eso de los personajes brillantes no va muy bien con el juego Eh, regreso en un instante DOOM Ahora sí, ya regreso Es DOOM Ya ha habido muchas reseñas mixtas en lo que es el semadre Pero voy a dar mi propio una acerca de lo que es DOOM Sí, lo sé, no puedo decir DOOM No puedo decir DOOM Ok Eh, lo acabo de comprar ayer, parece, de acuerdo a la ganancia en sus votaciones Y lo acabo de poner ahorita Bueno, le puse su momento para ver por si tenía actualizaciones Y qué bueno que lo hice porque sí tenía actualizaciones Tenía, eh, que eran como 5 gigas de actualizaciones Ahora, mi primera pregunta es ¿Qué chingados es esto? Ver un montón de códigos de conducta, privacidad, del servicio, condiciones, de licencia del usuario Eso es mierda Sí, claro, voy Me pedo No leí Mueve el control delizable hasta que la imagen de la izquierda sea apenas visible ¿Cuál imagen de la izquierda? ¿Así? No Apenas visible Ahí está Ahí está Campaña Campaña ¡Vivo! Esperen No tiene aquí para Configurar Porque luego se escucha más mucho el sonido del juego que el mío Aquí está, ajustes Sonido Volumen Maestro Vamos a bajarlo A 60 Como nos entra en Kagura Eso ¡Ey! Dije 60 Esto debe ser más que suficiente Bueno, la música Esto me va a doler más Especialmente si sí tiene metal Porque la música metalera solo se disfruta así a alto volumen De las voces Vamos a ponerle un poquito menos Un poquito más Subtítulos, sí Porque luego no leo No oigo Aunque leo mucho menos Así que no sé Ok Todo está bien Inicia campaña ¡Ultra violencia! Sí Ultra violencia ¡Dum! ¿Qué onda? Los que ya están aquí metidos en lo que es el chat de Twitch Les extraño Esa cosa me dice que hay cero personas ahí Pero veo que hay siete comentarios Y al menos estoy contando en este momento a tres personas distintas ¡Wow! Un poquito lento Muy bien So Ah, ahí está el contador Yo me quedé pensando ¿Y ahora qué? ¿Cuándo inicia? ¡Dum! Ustedes lo pidieron Vamos a ver Se ha hablado muchas mierdas de este juego Se ha hablado muchas glores de este juego Yo todo lo que pido Es que no sea aburrido A huevo Eso me gusta Sí 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 ¡Dum! Muy bien Ah, ya Ya con la acción Ah, bien, bien No se va por las ramas ¡Muere! Ok Esto veo que es Ah, mira Podía apuntar A ver Me agacho Brinco Ajá Control básico Supongo que Ah, ok Golpe Como Como odio que los golpes estén en el botoncito del botón El cuadrado no tiene utilidad ¿Por qué no está ahí el botón? Vamos a ver Apunto Pego Brinco Agacho Con ese círculo Me levanto Eso todavía no hace nada los otros Ok Es todo lo que necesito saber Ah, Cortana ¿Qué es aquí? Ah, no Tiene pene Tiene un pene digital Ay, qué pedo No estaba ahí yo Me están reverenciando Soy una especie de dios Sí Reverencienme Ah Ya se fueron Vamos Oh, velas Muy bien, muy bien Oh, genial No Estoy teniendo Recuerdos Tipo Dead Space Y tengo el castro De Master Chief Yeah No sé Tal vez Rinamon Puta madre Si nada Está disponible Conectado 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 Transportador Y el transportador Fue al infierno Y resulta que el infierno Así es real Y el infierno Llegó a lo que es Una segunda luna de Marte Y ahora tengo que matarlos Nie Te escucho Bueno, no Mejor no te escucho Esta madre carga Por lo que veo Ejecuciones ¿Qué? Al fingir daño A los demonios Eso también se tambalean Lo cual indica Que con un Resul ¿Qué pedo? No me dejó leer Bueno ¿Quién importa? Oh Bien Oh, excelente Muerte Bien Violencia Nadie mejor Desestresando Después de un día De trabajo Y del doloroso Y penoso Despertada De las De una mala Labor social Oh Bien Ya no la necesitarás Con tu permiso Leer armas Mi madre Es que Ahí te Muy bien No No leo Leer Esparmaricas Vamos al Rincón A no leer Como los hombres Es totalmente Innecesario Ya estaba derrotado El enemigo Pero lo voy a hacer ¿Por qué? I'm I'm awesome Falta algo Falta algo A este juego No es que tenga mucho tiempo jugándolo Pero le falta algo Le falta algo Entonces tengo que matarlos a todos Bien Ahí están haciendo apuestas Si muero o no muero Qué cabrones son En serio Téngame un poco de confianza Muy bien Que corran las apuestas A ver si muero o no muero Apuesto a que si muero Si ya se Yo siempre me voy por lo seguro It's dead Muerte Ah Rayos Esos me explotan Y me lastiman Maldita sea Un momento Me sano esperando ¿Hacía el ajelo? No mames Bien A ver A ver chavos Hora de pagar Hora de pagar Cállate Cortana Muy bien ¿Cómo cambio el arma? Yo he tenido la pistola ¿Cómo llego a esa pistola? ¿Dónde veo para cambiar la pistola? Ah No importa Fuck this shit Chavos Si quieren Yo siento que está bien Pero si ustedes Escuchan muy poquito El juego Me dicen Pero le falta metal ¿Dónde está el metal? Batesh da software Presenta Con ID software Aquí estoy Era un planeta desolado Con una escopeta Un cagado Ey ¿Cómo bajo por aquí? Oh Parece que se voy a morir Después de todo Como dijo Deadpool Caida de superhéroe Caida de superhéroe Caida de superhéroe Caida de superhéroe Oh Miren No me morí Esta es la mejor armadura Del mundo Que explore los alrededores Hay secretos A ver Alredores Adiós Ah Luego veo los secretos Quiero matar Oh Llamas ¿Qué nos supone Que esto es un lugar desolado? ¿Cómo se prendieron las llamas? ¿Dónde está mi visor de Master Chief? Quiero ver A largas distancias Hola amorcito Muere Oh sí Oh oh Salud escasa Esa era una pequeña retirada táctica Puta madre Me esperaron ahí No 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 Ay maldita sea Son de esos juegos A los que tengo que esperar Toda la escena Hasta que me maten Eh Por ejemplo De tu equipo Hacele uno Nadie se burle Nadie se burle Tengan que tener en cuenta Que agarré la dificultad más alta No agarré dificultad de niñas Bien Con tu permiso No La maravilla no Ah no Es otro juego Me equivoqué de juego Let's do Hey aquí hay algo Entrada de Códice que te envía Muy bien Parece que basándome En la dificultad que agarré Es una pésima idea Lanzarme así A lo A lo espartano ¿Qué hubo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? No ¿Qué fue eso? Solo fue un tiro Un tiro Ok 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 Vamos a reconocérselo a eso Tiene dificultad Bueno yo agarré la dificultad Cabrona Pero muy bien 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 Bueno les voy a decir una cosa Si fuese Dub Y no me mataran luego Luego Yo estaría muy decepcionado Muy bien Muy bien ¿Dónde está el hijo de puta Que me mató? Muerte ¿Dónde está el puto El puto cabrón Que me mató? Ah Eres tú ¿Dónde está el puto? Mueren Hijo de tu puta madre ¿Por qué me matas? ¿Por qué me matas? Porque tu crimen Es ser feo Ah Que la fregada Que la fregada Eso No valió Bueno Si valió Pero Fue doloroso Que estupides No pues está genial Hacerle faltar Tiros a enemigos Dese robar vida Y munición Ah Eso me va a servir Este dos muertes Ala Don Calabar Me está llevando La cuenta de las huertes No inventen Pero bueno Duró un poquito más Ya le voy agarrando El hilo a la madre esta A ver Muerte puto Entonces les puedo hacer fatalities Únicamente cuando brillen Por lo que entiendo Porque eso fue lo que me falló Ahorita Usualmente me quejo De que haya munición regada Por todos lados Pero En este momento Voy a agradecer Que sea así Esa situación Muerte puto Orale Dame Munición Y salud Salud Cualquiera es buena Vamos a ver Ey Tú Marica Ok No tenías en mente Pero no estuvo mal Ey Te habla tu marido Ok Tengo que mantener El movimiento Uy 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 Puta madre Todavía la hago Todavía la hago Espera Fue un toquecito No seas mamón Ah Que la fregada Que también mi personaje Es un marica Le pegaron unos toquecitos Y Uy Uy Me duele Electricidad Tengo que caerme Cabrones Hijo de la chingada Wow Wow Ya tengo dos huellas Que me están llevando Mi conteo Muy bien Muy bien Muy bien Tomarse las cosas Un poquito más en serio Aquí va a salir ese puto De la Me treadora Hay Muerte No Y yo quería la pistola Mira nomás Y yo ahí peleando Porque no puedo usar la pistolita Como si la pistolita Me fuera a ayudar aquí Muerte puto Ah pues si ya cheque Tienen toda la razón Azar es fatal Y si Estas varicas Me Da sangre Muerte Uy Vamos a ver Ah Que la chingada Ah Me quedé así La pescopeta Muy bien Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta La desventaja Me gusta Me gusta La desventaja Bien Muerte Bueno y cuando recupero La escopeta Ay Uy Estaba jugando Respeta a los aliens Respeta a los demonios Paz Paz en nuestras culturas Paz en nuestros tiempos No 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 Muerte 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 Eso Pasen nuestros tiempos Señores Hagan el amor Hagan el amor No La guerra ¿Por qué me quieren matar? ¿Yo qué hice? Si alguien sabe cómo chingado cambia la escopeta Porque creo que ya agarré un par de balitas Este de Le voy a agradecer el consejo ¿Saben qué? Odio la música Hasta ahorita es mi primer queja Odio la música del juego No me inspira O sea Tengo que cantar Mi propio tema Uy la madre 8 de vida ¿Quién me pegó? ¡Puta madre! Casi llegué a la caja de Salación ¡Ah! ¡Qué asco! Ya me sacaste el órgano ¿Para qué quieres? Espere Míteme tantito Tranquilo Tranquilícense Tranquilícense Es que me salí a buscar algo ¡Ay! Maldita sea ¡Qué pendejo soy! No Está Ok Muy bien Si alguien sabe Cómo le cambio Cómo cambio la escopeta Cuando recupere balas Para la escopeta Sería un excelente consejo Ah no Es de Mortal Kombat Da igual Es un buen tema ¡Ay! ¡Puto! Bueno ¿Y dónde agarro aquí Granadas o qué? Unas granaditas No me vendrían mal ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas putito? ¿A dónde vas putito? ¡Muerte! ¡Uy! ¡Ey! ¿Qué hubo? Bien Las tengo Con tu permiso ¡Ah! ¡Punto de control alcanzado! ¡Woohoo! Victoria para Psycho Y solo me tomó ¿Cuánto chavos? ¿Me tomó qué? ¿Cuatro? Dos muertes nada más Me morí como dos veces nada más ¿Verdad? Creo que nada más una O algo así No estoy seguro Pero Fue poco Ya le agarré el hilo Más o menos Al gameplay Usa los lentes ¿Los lentes te darán sabiduría? No Los lentes Están Opacados Por el El calor corporal Que mi frente Expide El sudor Ahí se ve algo Secreto ¡Ay no mamen! Eso Son los cráneos De Halo Esos son los cráneos De Halo A mí no me vengan Con mamadas Ah miren Parece que si dejo Primida esta Tengo munición Modificada O algo así No sé Ah chingao Ya sé cómo se cambia La La maldita Arma Mamones ¿Y por qué No lo cambio Con el El cuadradito Con el D-pad O sea El D-pad ¿Qué tiene de malo? O sea Si se van a plagiar Un montón de pendejadas Como por ejemplo Las cráneos De Halo ¿Por qué no se caje Se llevaron Algo un poquito Más útil Como por ejemplo El D-pad El cambio de armas Con el D-pad O son un chingo De armas Las que voy a tener Oh Con tu permiso Ya nos Ya no te hará falta Acceso Concedido Nivel 2 ¿Y eso qué es? Ah Eran granadas Me lleva Qué pendejo Bien Ahora apúntale algo Un comentario De mí Para mí Muy bien Estoy Muy bien Estoy yo Mi limitada capacidad De supervivencia Un montón de Cosas raras Capacidad de brincar Puedo agacharme Una granada Que voy a malgastar Y una escopeta Con aparentemente Munición ilimitada O al menos Hasta que tenga Me quede sin cadáver O si personas que matar Tengo todas las de perder Pero aún así Encontraré la manera De salvar el mundo O sobrevivir Pero no estáis muy seguros Cual sea mi situación Bien Bien Tú te ves peligroso Así que morirás Antes que los demás It's big Sí llegué Muerte ¿Ah? No mames Compra de mejoras A la A la space A la dead space Ah ya Ah granadas Que acabo de desperdiciar Otra vez Me lleva la chingada Eso de probar botones Como que no me ayuda mucho Ey No te di permiso Para que respiraras ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? La física aquí no tiene ningún sentido Pero estoy en Marte Así que aquí no importa Acerca de la grave Cosas como gravedad Y esas pendejadas Ven Dame un poco de tu salud Ah malita sea Lo maté Quería su salud No quería matarlo Ok Objetivo Matar a todo lo que te encuentres Exacto De hecho Te lo pienso ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Tan solo soy una máquina de matar? ¿O acaso soy algo más que Solo músculos y balas Y explosivos? Tal vez debo encontrar El significado de la vida Tal vez La vida no se acerca de solo Disparar Y matar Tal vez la vida Tiene un propósito Más profundo Dentro de él Todo este tiempo Vamos Ay no mames Ay no mames Yo creí que resistía distancias ¿Qué? Eh Distancias enormes Qué putitos Esa no cuenta Esa no cuenta El juego debería ser más claro Con los lugares donde puedo brincar O no puedo brincar Muy bien Muy bien ¿Dónde nos quedamos? Oh sí Estaba perdido ¿Dónde está cortana cuando se le necesita? Oh esperen Arriba hay algo Hay algo extraño Parece una especie de Sí Es un radar Oh miren Me perdí por nada Ah esperen Tengo que revisar Si lo que tengo Se perdió O lo tengo ahí O qué Vamos Ah que la fregada Que la fregada A ver que me dice La hostia en juegos De Doom Es como una historia En una película porno Eh Se espera que esté ¿Qué? Pero realmente Todo el mundo Le vale verga De hecho Francamente Es una buena manera de decir Yo solo lo que espero de Doom Es que no sea un juego divertido Y que sea un lugar Donde me mate muchas veces Porque Así de shooter De supuestamente de acción No muero Ni una sola vez Por ejemplo En Resident Evil 5 Aunque le ponía Las dificultades Más este Más Más grandes De todas No me mataba En Halo 4 Me mataron Pero ya cuando me ponía Pendejadas Como la legendaria O algo así Y esa tenía que Desbloquearla primero O sea ya de plano Tenía que jugar Una partida antes Y volvía Desperdiciar Una granada Nunca voy a aprender Ah ahí está El tiro explosivo Boom Ey Dame Ah que la fregada Que putitos Pero que putitos No No voy a leer manuales Los manuales Son para maricas Digo son para maricas Es que luego se me olvida Que la cámara está acá Y no la pantalla acá Luego me pongo a mirar Exactamente Donde está el monitor Donde leo sus mensajes Y quiero gritarles Donde están los mensajes Pero tengo que gritarles Por acá Porque si no No me entienden El Halo Más difícil Que he jugado Eh Yo diría Que el 2 Creo que ese Que tenía La dificultad Más Este de Más emocionante ¿Qué hubo? Ondeando Ya me perdí otra vez ¿Cómo me perdí? Oh Eh Misión ¿Qué? La pestaña de misión Muestra el automapa Las desafíos a la misión Disponibles Objetos Para exploración Puedes encontrar En tu Mapa Comisiones extra Ah que aburrido Fuck this shit Automapa descargado La peor parte De un videojuego Es cuando el videojuego Te manda a otro lugar Porque dicen Este wey No la va a hacer Dame tu Tu pila Eh Traje pretor Es Pretor En serio La pestaña Traje pretor Te permite mejorar Diversas capacidades De tu traje De pretor Que feo nombre Aquí podrás Eh Gastar fichas Del traje pretor En mejores disponibles Y ver los requisitos Para desbloquear Las categorías Restantes Eh Resistencia ambiental Escalero de la zona Sistema del equipo Ah Ok Esto aumenta La capacidad del equipo Y se reduce El tiempo de recarga Ok Se aumenta La capacidad De los sistemas Para navegación Eh Se aumenta La resistencia En el entorno Y al daño Explosivo Yo creo que me hace Falta esto Dale Ya para la preservación Ya este Va Muy bien Yo creo que me hacía Falta esa ¿Verdad? Muy bien Ahora ¿Hacia dónde? ¿Cómo que municiones Escasas? Si no hay ni disparado Baboso Ay baboso Mi escopeta ¿Qué hubo? Escuché algo por aquí Muy bien Ya exploré Lo que tenía que explorar Ahora vamos a Entrar por otro lado No Por aquí no es Ay maldita sea Ya me perdí de nuevo Ah ya me encontré Ya 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 Veo un medidor verde ¿Para qué chingado Será eso? Pum Ay no mames Me rebota el tiro Ay Muy bien A la madre Munición escasa Munición escasa Muy bien Oh Ya vi algo Brinco 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 Así no me pueden dar Ah creo que les puedo Flanquear por acá Ah mira Esta madre Que creí Ya había agarrado Siempre no la agarré Eso fue una retirada Táctica No fue huir Ey Muere Ahora tú Ahora tú Ven La retirada táctica Funciona Muerte Cabrón Muy bien ¿Quieren un pedazo de mí? Inténtenlo Punte control Segundo Victoria para Psycho Van ocho Mientes 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 Uy Mientes Fíjense Que mientras estoy jugando Disparo Y constantemente Oprimo el botón cuadrado Que es con el que usualmente Recargas en cualquier otro First Person Shooter Como que no sé La costumbre o algo así Ay carajo Me quedé sin balas Ah no Pero por alguna razón Dejó de disparar Ey Puta madre Ah que la fregada Necesito Curaciones Por aquí debí dejar algo Por aquí debí dejar algo Por aquí debí dejar algo A huevo A huevo Dejé cosas Pero no dejé salud Muy bien Ay 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 Muy bien Este es el plan Tengo que atrincherarme Si me atrinchero El tiempo suficiente Podré Eso A huevo Todo fue parte del plan Todo fue parte del plan Todo lo fue A la madre A la madre A la madre Ah Perfecto Finishing Bien 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 Oigan Que no les mienten Algunas reseñas Hacían que el juego No tenía dificultad Y si tienen su dificultad Bueno También Obviamente Yo agarré la máxima Pero eso no aguanta Sigue siendo dificultad Oh oh Creo que yo me encerré Solito Muerte Muerte Corre 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 Eso Boom Ah que la fregada Déjate matar Déjate matar Tus deseos de sobrevivir Es un insulto Para mi Para mi Para mi ser Soy benevolente Porque soy un dios generoso Muy bien Ahora a donde va Por acá Eso no me gustó Eso no me gustó Uy Eso me gustó menos Muy bien Necesito trinchararme A la madre Explotó Que buena escopeta Muerte Excelente Muerte Ellos pueden detonar Las bombas Podrán detonar Las bombas Porque si no Sería una estupidez Andar cerca De un tanque Como ese ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Oh 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 Bien 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 Todo va bien Todo va bien Everything is awesome Everything is awesome Everything No no esperen Esa música no buena Para Doom Ok Tenemos todas las bases llenas He matado casi todo lo que me he encontrado Oh Excelente Ey ¿A dónde? Pum Ah maldita sea Tiene muy poco alcance Pues claro Tiene poco alcance Son lanzagranadas ¿Qué esperabas? No son lanzamisiles Lo sé Pero de todas maneras No esperaba que ¡Uh! Punto de contra alcanzado El segundo Y sin continuos Te voy mejorando Vamos a ver Miren Esos preciosos No sé cuántos frames Son por segundo Son 60 No es cierto Acabo de inventar Un montón de Demonios Revisa tus cifras Idiota Muy bien Ahora Casi no tengo munición Cállate Continuar E-M-1 E-M-1 Genial Hay algo que no se siente bien Con mis lentes hoy ¿Qué dice? Voy a poner La reproductor de música Mientras juego Eso Le pondrá más Ambiente De hecho Iba a poner un reproductor De música Pero resulta que No he descargado El reproductor de música De este pinche consola Así que no puedo Tengo descargado El soundtrack completo Del Doom El primer juego ¿Qué dice? El Doom También disfruta Destruir todo Bello Conoce a tu enemigo Son monstruos Nada más ¿Qué tengo que saber? Muy bien Saiko Tienes que conocer La inteligencia consciente Asignada a Marvel Tras ejecutar diagnósticos Parece que puedo activar Desafíos opcionales Que te ayudarán A mejorar tu arsenal Más rápido Cuando los completes ¿Estás viendo cómo? ¿Estás viendo cómo Casi me matan Y quieres que me ponga A hacer cosas o así? Pero está bien Vamos a ir a la misión Desafíos Qué oble Cómo le agarra el Zoom Alternar objetivos No veo Cómo los eliges A restablecer Ajá Ah ya Ok 2D o 3D Ocultar texto Cerrar Muy bien Ok Dale Abre Exacto Energía principal Es activada No funciona Ninguna entrada Eso quiere decir Que ellos están Encerrados conmigo No que yo estoy Encerrado con ellos Demonios Aquí les llegó Su extinción Bueno tal vez Podremos negociarlo Puta madre Siempre me equivoco De gatillo Y en vez de agarrar Cambiar el arma Disparo Mi última La única pinche granada Que tengo Me caga Nada Nada Ni modo Batería baja Puta madre Nada funciona Esta pinche instalación Esto no puede ser bueno Dame tu contenido Eso Eso fue muy estúpido De mi parte Pero no me repiten No tengo linternita No tengo una Una lamparita O sea El pinche traje El pinche traje Está bien chido Pero no le meten Una lamparita O algo así Reinicié la energía Muy bien No sé cómo funciona La energía aquí Ya lo sé Estoy peleando con ellos Algo me dice Que ya te es muerta Bien No sé Yo tengo Lo que decir al respecto Ah parece que tengo Tres objetivos Bien Vayamos al primero A ver Bien Qué obvio Que no hay nada Ahí está Bien Bien Ni siquiera me estoy esforzando Estoy encontrando Algunos secretos Cargando 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 Automapas Descargado Muy bien Señora Ustedes están Loca Ya me lo dijeron Todo es cierto Lo sé Demonios Estoy peleando con ellos Cállate Mis hermanos En serio Señora Cállese No me deja pelear Bien No me importa No me importa Soy el héroe del pinche juego Voy a evitarlo A la madre otra vez ¿Cómo te callo? Cállate No me siento Ni junto con mis papás Maldita cabrona Deja de hablar No me dejas pelear bien Cállate El portal del infierno Ah Mis hermanos Y hermanas Te están agradecidos Tú serás el poder Pues vaya manera De mostrarlo Cállate ¿En serio? Que vas a vivir Tus últimos momentos En este mundo Todos los rumores Los sacrificios humanos En total De la infierno Los demonios Algo me dice Que se explota Mis hermanos Un momento ¿Puedo explotar eso también? Oh Se desintegraron Genial Siempre aprecio Cuando alguien se desintegra Presencia demonial En niveles peligrosos Cierre NF Oh Genial Ay Chingao Ya crees que ya Me había muerto Boom En serio Le falta como que Un toque Metalero Al soundtrack Si alguien quiere Reparar el juego Todo lo que tiene que hacer Es poner Como música de fondo El soundtrack Del primer Doom Boom Perfecto Muy bien Doce armas Cállate Así no son los demonios De Supernatural ¿Dónde están los ojos negros? ¿Dónde está la sexy chica Que tiene que besarme Para vender mi alma? Aquí solamente cosas feas ¿Qué pasa? ¿Para qué lo oprimí? No sé Pero lo oprimí ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Victoria para Psycho Victoria para Psycho Victoria para... Ah, Cortana No 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 Si me dicen Ah, Cortana Ah, Cortana Ah, Perfecto Con que pararse El botón cuadrado Muy bien Muy bien Muy bien Oh, Sí No sé por qué hice eso Pero lo hice No Oh, Yeah Ah, Que la fregada Que la fregada Todo por emocionarme Por la pucha Por la motosierra Sí, ya vi Ex-Bet Apocalipsis Estoy tratando De escribir Un Palomita Rancias Pero les voy a adelantar Que el Palomita Rancias Va a ser ¿Qué? Mixto Porque tengo una opinión Con muchos puntos negativos Sobre todo Porque hay una actuación Muy sosa En la película Jean Grey Y Scott Somers Para la madre Parece que las películas No encuentran Que hacer Algo interesante Con ellos Son Los actores Los dos Son tediosísimos Esos actores Ah Y qué Ah, y la película Hace refrito Tras refrito Tras refrito Tras refrito No, les gustó La Phoenix De X-Men 3 Un rato de Phoenix En esta película Les gustó La breve participación De ¿Qué? De Quicksilver En la película anterior No hay problema Porque aquí habrá más Todavía de lo mismo No No Mames Yo llegué Al otro primero Yo tenía que curarme Y luego tenía que matarte Que hijo de puta Uno más Y va El reto A la madre Si me llevan Mi conteo De muertes Pero bueno Ni modo Son los gajes Del oficio Pues sí Lo que le decía Sí voy a hacer Los que Las El palomita ranzas De X-Men De la de Apocalipsis Pero sí les digo Que va a ser Una opinión Muy mixta Hay demasiadas cosas Que odio De esa película Y demasiadas cosas Que están decentes Por ejemplo El de Quicksilver La verdad Está fresona Pero es una escena De refrito Es una escena De No, pues a los fans Les gustó Pues vamos a hacer Otra escena Más cuantiosa Que la primera Y ¿Qué? Que otra cosa Me odié Ay Y también Ya me cae gordo Que las películas Siempre están recreando Los X-Men Ya me cansé De ver El recrear Los X-Men Ya cada película Es A ver Vamos a ver Que X-Men Vamos a presentar Puta madre Punto de mejor De armas Ya Ya las películas De Actuales Las de Bryan Sing Y de esa madre Ya son únicamente Vamos a presentar Es un nuevo equipo De X-Men O sea Ya es la tercera película Y Scott Hace una broma De que las terceras Siempre son las peores Y sí Yo creo que De esta nueva trilogía Que inició Con la producción De Matthew Bach En lo que sería X-Men First Class La tercera Una vez más Es La más bajona La verdad Aunque sí La conclusión Fue como Edge Ultron Todo el mundo Disparándole a un villano Pero al menos Ahí hubo un poquito De juego mental O un poquito De contexto Que apreciar Así que Tengo que decir Que sí En ese aspecto La de ¿Qué es este? De La pelea Con Apocalipsis Sí fue mejor Que la de Edge Ultron Pero sí Es una más Funna de Landito Porque sí tengo Varias cosillas Que decir de la película Aunque sí Le está hablando Que no van a ser Cositas muy agracialas Maldita sea Maldita sea ¡Ay! ¡Boom! ¡Boom! ¡Ah! Había otro ¡Qué puto! Muerte ¡Maldita sea! Estoy sacando la sierra Cada rato Sin querer ¡Oh! Cortana Otra cortana Yo te sigo Yo te sigo Yo te sigo Viejo Vas muy lento Revisemos la zona No revisé todo ¡Oh! Que hay salud Acceso De negada Se necesita Autorización Amarilla Ah Autorización Amarilla Aquí está Aquí está Mi autorización Oye ¡Qué genial! Salen las chispas De las paredes ¡Oh! Vale Como veo Que no he recibido Mi tarjeta Vamos a buscar La puta Tarjeta amarilla ¿Y aquí cómo llego? ¿Qué? Ok Creo que estoy perdido Ah no Ya vi cómo Creo No No llego Bien ¡Ay! ¡Qué pendejo! ¿Qué hubo? Gruñidos Los gruñidos Nunca son buenos ¡Ey! ¡Llegó el lechero! ¡Muerte! Ok ¿Qué más tenemos por acá? ¡Ah! Sí Fanboy ¡Ah! Me dicen a cada rato Me dicen fanboy Si estoy a favor de algo Y me dicen haters Si estoy en contra de algo Así que ya Esa clase de comentarios Ya les dejé prestar atención Hace mucho tiempo ¡Uy! Muy bien ¡No! ¡No cierres! ¡Me lleva a la madre! ¡Computadora estúpida! ¡Ah! Ya ve cómo es La sierra me sirve para obtener municiones ¿Qué hubo? Y los finish Me sirven principalmente Para obtener Este de qué ¡Yeah! ¡Wow! ¡Ay! 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 Les voy a decir una cosa El juego no está mal La acción es bastante Abundante Es bastante rápida Este de... He escuchado que muchos dicen Que es idéntico a jugar un pinche juego Fist Person Shooter actual Pero no es cierto Pero sí Sí tiene su... Tiene su chispa No es exactamente La misma chispa de Doom Cuando de los clásicos Pero bueno ¿Para qué replicar La chispa de Doom De los clásicos? Este tiene que ganarse Su propio país chispa Y ya me van a matar Por andar hablando ¡Ah! ¡Que la fregada! ¡Ah! Ok Es cosa Es hora de ponerse serio ¡Ay! No veo ni madres Entonces mejor no Entonces seguiré Bueno ya estoy siendo serio La verdad Ya estoy dando todo lo medio Pero ya le estoy agarrando el juego Ya le estoy dando el juego Treinta y tres Eh... Treinta y tres Este... Televidentes tengo O televidentes Streames No sé cómo se les puede decir Eh... Muchas gracias chavos Voy a seguir tratando de Interactuar con el juego A la vez que trato de interactuar Con sus comentarios Te puede matar ¡Sí! Estoy viendo eso Me puede matar durante un Fatality Yo creí que durante el Fatality Era una especie de... Eh... De tiempo de invencibilidad Pero veo que no Eso es genial ¿Por cierto? De todas maneras Es como que medio mamón Es un tiempo que yo Yo tomaba en cuenta Para... Eh... Recargar o no sé Para analizar El terreno a mi alrededor Para saber a quién voy a atacar Después de terminar el Fatality Pero no ¡Oh! Miren todas esas balas Vale Todas esas balas Desperdiciadas Porque no tenía Tanto espacio Para las balas ¡Muerte! ¡Para la madre! Estorboso Ok Analicemos el terreno Aquí hay curaciones Aquí hay un tanque Dos tanques Muy bien ¡Ton, ton, ton, ton! Aquí se van a encender Literal Se van a encender Literal De una manera muy literal ¡Boom! ¡Boom! ¡Alita sea! ¡Muerte! ¡Ah! ¡Que la fregada! ¡No puedo brincar Por la malita barda! Una pregunta tonta ¿Qué son esas bolas? Pues es fuego ¿No? O las bolas Esas malas Que estoy arrancando Deben ser una especie De órganos Del infierno Y no sé Capullos Algo así Para ver Los objetivos rápidamente Los desafíos De misiones actuales Muy bien A ver Vamos señores Carguen más rápido No tengo mucho tiempo Hay una civilización Que salvar Tengo que matar Muchos demonios Tengo que regresar A mi casa Y posiblemente Coger una mujer ¡Ay! ¡Chingao! Así que por favor Computadora No tardes tanto Muerte Ya habías dicho eso Babosa Ya había cerrado La maldita El maldito lugar Ya entendí Estoy encerrado Hasta que los mate Intenta hacerlo tú Computadora Babosa Si crees que es tan fácil ¡Bum! Maldita sea ¡Bum! Eso 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 Ok Necesito salud Necesito salud Y la necesito Ahora Eso Muy bien Excelente ¡Explota! Eso Maldita sea Eso 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 Ahora corro 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 Juego de piernas 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 ¡Bum! Juego de piernas Juego de piernas Juego de piernas Ah, perfecto Como que le hace falta así un Un qué Un acorde metalero Cuando ya logras despejar un terreno Así como con la música De victoria o algo así Mata madre La escopeta usa munición Qué mamada Oh, el señor fantasma A power of Nightwish Muy bien, vámonos Por cierto Qué chidas están las animaciones de Overwatch Me las pasé ayer viendo Cuando salió Salió una nueva Salió Ubicada en México Me parece Me puse a ver todas las animaciones Que estaban de Overwatch No las había visto Y están chidas La neta No me molestaría ver A futuro Una serie animada De esos putos Vamos a ver Vamos a ver Qué más podemos Vamos a hacer Disparo explosivo Tienda de armas Me lleva la madre Un momento Ah, ya Bien Bien, explosiones Ah, ya Vamos a probarlo un rato Cállate A la madre Ya no hay respeto Por la muerte Si estás muerto Te quedas muerto Muerte Muerte Tú también Tú también Muerte Tú en especial Oiga Oiga Se supone Que tenía Que por una amarilla ¿La agarré? Oh, sí La agarré Genial No supe Ni qué chingaderas Agarré Solamente Disparé Disparé Y disparé Ah, no me importa Oh, 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 oh Wupi, wu Esto es lo que creo que es Eh, maté a la primera Para entrar al selector de armas Sí, lo averigué yo por mi cuenta Idiota Ah, es un arma de asalto Está muy bien Pero le agarré cariño a la escopeta Bien Armadura Eh, no, estoy bien de salud Vámonos ¿Y cómo me voy? Ya me quiero ir Acceso requerido A ver ¿Dónde está mi acceso? Sí, 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 sí Bla, 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 bla Oh, aquí debe estar Maldita sea Bien Ah, pendejo ¡Vamos! Tía Sol Ah, Sol Rainbow ¿Verdad por acá? Genial Por Narnia Ah, no, me equivoqué de Me equivoqué de De situación Eso Necesito balas Puta madre Sigo sin balas de esa madre Digo, sin gasolina Jo, 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 jo No Eso ¡Vamos! Vengan por mí Vengan por mí Vengan por mí Los reto ¡Ay! Ok, hay un atacante Que no he identificado Vamos, vamos Vengan Vengan por mí Maricas Ah, ya lo vi Maldita sea Creo que no lo maté Vientos Ah, genial Ahora tienen escudos Modo Enrage O modo que le gusta Mortal Kombat Soy asiático Eso se sirve Hice de jodines, tío No deberías ponerse La mala hostia La mala hostia, tío El soundtrack está mejor Pero, no sé Le sigo teniendo cariño El soundtrack del viejo Doom De hecho Puse en una UCB El soundtrack del viejo Doom Pero el idiota de yo No lo puso No descargó La maldita aplicación Para poder reproducir Música personal En los juegos Es una mamada Bueno, y no sé Si la capturadora Los cache ¡Muerte! ¡Muerte! Ok Retirada 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 Juego de piernas Juego de piernas Juego de piernas Ah, ya tengo Bien Bien Muérete Putito Excelente Excelente ¡Excelente! Quiero una gorra Del ¡Excelente! Me pergunto ¿Dónde le podré conseguir? ¡Ah! ¡Que la fregada! ¿Por qué me atacan Cuando estoy ejecutando a alguien? Yo los ataco Cuando están ejecutando a alguien No, yo no protejo a nadie Yo estoy matando En la persona que me matan Si yo estoy matando a alguien ¿Por qué me están matando a mí? Eso es Falta de respeto Falta de respeto Malita sea Mis canciones de Awesome Mix Volumen 1 No, la mayoría serían Canciones de Metal Gear Serían Música de Doom ¿Qué otro juego? Hay de Final Fantasy Tienen de Final Fantasy Algunos de los nuevos Tengo que decirles Que tiene música Bastante chida Devil Survivor 2 Sobre todo Tengo la mitad De Devil Survivor 2 Está muy chido Y para una Una escena Así como que muy pensativa La de un juego De Yu-Gi-Oh Que se llamaba Foreign Memories El juego está muy Está muy X Pero esa escena En particular Está muy chida ¿A quién le apuntabas? Baboso Yo estaba atrás de ti Ay, pendejo Ok, eso resuelve mi duda Ellos pueden explotar Los tanques Si recuerdan Que en su momento Tenía esa duda ¿Verdad? Si ellos podían Este, de Trampearme Y usar los tanques En mi contra Bueno, parece que la respuesta Es sí Sí pueden Puta madre Aquí sale ese putito Ahí sale el putito De la Del escudo Muy bien ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué es ese modo? No sé ¿Qué es ese modo? Pero me gusta Un tal del escudo Un tal del escudo Un tal del escudo Aquí estás putito ¡Oh, sí! Ah, ya se acabó Lástima Muerte Excelente 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 Oh, yeah Eso 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 De eso estoy hablando Cooperación Yo los disparo Y ustedes se mueren Es algo Es un sistema Muy sencillo De comprender Ven ¿A dónde vas? Boom Chin Creo que no No lo aproveché bien Muy bien La música sigue Eso quiere decir Que estoy ahí vivo La gente Que siga viva Por ahí Que sea tan amable De aparecer Ahorrarme la búsqueda Para que pueda Matarlos una vez Ah, creo que ya te vi ¡Ey! ¡Boom! Eso te dolió Apuesto que te dolió Elevador Que baja Oh, una armadura Mi mamá dijo Que nunca Nunca se aproveche Las armaduras Nunca sabes Cuándo te puede Proteger el corazón Psycho Se te prohíbe Toda actividad Crítica Incluye opinión Y quejas Me lleva No, eso no se puede Yo soy una persona Demasiado criticona Tengo que criticar Cuando juego Y juego Cuando critico Es extraño Pero funciona Créanme Oh, pues la fregada Uno me dice Que ya no se me prohíbe Criticar Y el otro Me está preguntando Que si podía Dar una opinión Uno me dice Que no puedes criticar Ni opinar Y el otro Me dice No, pues Decídense A ver Póngale Miren El juego está chido Pero La verdad Ya ven Que ya le estoy agarrando El hilo Y estoy Estoy en la dificultad Más alta Y ya le estoy agarrando El hilo Entonces La verdad Si el juego Está así Ah, permítame Oh, bien ¿Serán armas O será sexo? Porque necesito los dos Las armas Un poquito más que el sexo Pero el sexo Un poquito menos Que las armas Digo Un poquito Un poquito menos Que el dinero Mi opinión Es que Está chido El juego Muchos se quejan De que no es como El viejo Doom Pero no tiene que serlo O sea Hasta ahorita No La verdad La emoción Es bastante Abundante Pero igual Tengo que acabar El juego Después Tengo que meditarlo Si les doy Vamos a ver Bueno Vámonos aquí Bien Vámonos 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 Obtener ese escudo Algo me dice Que si me atravieso Me va a matar Si me atravieso Cuando no debo atravesarme Bien Ay, ay, ay Ay Oh, oh Oh, oh Ah, bien Excelente Voy para arriba Para arriba Para arriba, por favor Bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy perdido En los malditos ductos ¿Cómo me puedo perder En los ductos? Ay ¿Qué pedo? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Yo Seba Tenía Y racha Y no me había matado Y Y Ay Qué la precada Idiota LOL Estaría bien chida La escena Sí, ¿no? Ya destruí Los demonios Destruí Salvé El mundo Cerré Las puertas El infierno Y ya cuando me voy Tranquilamente A mi casa Que ya de baboso No me fijo En cruzar la calle Y me atropellan Uno de esos Este de ¿Qué? Carros A super velocidad Y me hagan mierda Y ahí quedó el héroe Ahí quedó el héroe Del Del infierno Ay, pendejo ¿Cómo desperdicio? En lugar de llevarme El conteo De mis muertes Debía llevar el conteo De las granadas Que he desperdiciado Creo que he desperdiciado Suficientes granadas Como para destruir Varios ejércitos Ah, era por aquí Pendejo Me fui por donde no era A ver Bien Uy, 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 uy Cree que ya me había muerto Maldita sea Oh, que la fregada A ver, a ver ¿Por dónde ahora? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, por aquí Pendejo Inhijo Inhijo Ahí está ¿Qué hubo? Puta madre ¡Pum! ¡Ah, que la fregada! Bueno, pero ya sé Dónde es, ¿no? Eso es ganancia Sí, sí lo es Sí es el chiste final Tírate al acantilado Y terminarás salvándote el día Sí, claro Ya lo hice Si llegaste a estar Al transmisión Yo, pendejo Me tiré al acantilado Creyendo que podría Aterrizar de patas Si no, pregúntales La bruja escarrata Está bien sabrosa Ah, no sé Ah, no sé Me quedaría No, sí está bien sabrosa El truco es matarlos Antes de que se maten Sí, ¿verdad? Trece ganadas Espericiadas No, yo creo que son Más de trece Yo creo que he despericiado Más de trece Bien Oh, que la fregada Me atoré Me atoré Ahí está Muy bien Vamos Abre, abre Boom Oh, oh Puta madre ¿Cómo lidio ¿Cómo lidio Con el del escudito? Si aparentemente Le alcé la granada Al lugar Entonces no lo mató Entonces parece que Tengo que idear Una mejor estrategia Nah, solamente voy a disparar Hasta que se mate Sí Sí, de hecho Hay un juego ahorita A ver si todavía sigue Con descuento Vi un juego que se llamaba Este de ¿Cuál? Se llamaba Era uno de zombies Se llamaba The Job Knight O Knight Job No recuerdo Que se veía así interesantón Que fue un juego Que supuestamente Hecho en América Latina A ver si todavía está en descuento Lo descargo Y también lo puedo meter De hecho Voy a aprovechar Para hacer un comercial Ay, ya se me fueron varios Como podrán ver Abajo del Twitch Ya puse Una ¿Qué? Puse una encuesta Para decidir Qué juego voy a streamear Cada día Ya agregué Doom Voy a agregar League of Legends Pronto Y voy a agregar Una opción Indie Por supuesto Para que también puedan Votar en ello Entonces Son esos detallitos Que ahí ustedes Tienen que Tener pendiente A ver Permíteme Déjenme checar Un poquito Porque veo Que tengo Mensajes De parte De ustedes Oh Hay más Suscriptores A ustedes Bueno Muchas gracias A todos los que Están suscritos Recientemente En el que Estaba jugando El gameplay Espero que Les estén Entreteniendo Un rato Todavía no le agarro Bien el hilo Lo que es Mantener Entretenido Lo que es Seres madre Ah Pendejo Ah Que pendejo Ese tampoco En cuenta Ah Tranquilo En el channel Ese va a seguir Todavía De hecho Creo que Es el que Ya iba a dar Las encuestas Bueno Suscritos No Follow Perdón Se me olvida Que aquí En el Twitch Tienen suscriptores Y tienen Seguidores Eh No Son seguidores Eh No De hecho Creo que No puedo Usar sus Suscriptores Los suscriptores Únicamente Los usas Hasta que Estás Ya En el programa De partner De Twitch Pero Eso es Una meta Bastante lejana Todavía Ah Ya Hice El banner De lo que Sería El página De YouTube De hecho En YouTube Pueden encontrar El canal De Ready Player Cycle Así se llamó Es el viejo canal Anteriormente El que tenía Que tuve que dejar Por problemas Que tuve con copyright Y con el Cuando estaba empezando El canal Ah Pues ahí pueden ver Es el Ahí pueden ver Los let's play Anteriores Eh Ya voy a empezar A subirlos A partir del día De mañana Eh Mientras termino La edición De lo que sería La reseña De Jessica Jones Y de Daredevil Ah Vamos a ver Muy bien Tengo que ver Mis opciones Aquí tengo Una opción De escape Eso Eh Torito Bien toreado Eh A donde Bien Bien toreado ¿Y esto qué o qué? ¿Eso qué son o qué? Bien Las tengo ¿Cómo streamerás LOL? Eh Pues igual Por computadora Nada más que creo Que ahí sí No podré utilizar Cámara Eso sí sería Un streaming Puro Este de ¿Qué? Puro Eh Audio Eh O no sé a qué te referías Exactamente O cómo voy a Streamear LOL Eh Ah Estuvo genial Bien Y ahora ¿Qué hago? Siento Siento una ligera Sensación de vacíos Cuando no tengo Nada que matar Como que me deprimo Entonces tengo que buscar Cosas que matar Luego me doy cuenta Que la vida no es acerca de matar Que es acerca de Ah Cállate Bien Error Contactar al Administrador Ay Qué puto Bueno ¿Y cuál es el teléfono? ¿Dónde lo contacto? Bien Veamos aquí Alguno tiene que servir Alguno tiene que servir Alguno tiene que servir Ese se ve operable Ah Huevo Pientes Vamos Ay Qué puto Oh Oh Boom Y la granada Se me salió sin querer No lo planeé Hice uno Mero Bien Muerte Ahora necesito conseguir balas Es hora de sacarla La confiable Montosierra Muy bien Ábrete Hola madre Con tu permiso Ya no la va a usar Bien En este mundo Todo se resuelve a puños Quieres sacarle algo A puños Quieres destruir montos A puños Quieres abrir una caja A puños Bien Bien Nueve granadas de combate Genial No, eso es mal número Ah Ahí viene ese putito Otra vez Maldita sea Por Narnia No, me equivoqué De franquicia Muerte Perdónenme Perdónenme señor Perdónenme Perdónenme Es hora de usar La técnica Del El tigre caído Del maestro Muy bien ¿Dónde está? ¿Por dónde ir? ¿Por dónde ir? ¿Por dónde ir? Ah, ya vi Vamos ¡Actívate! ¿De quién? ¿Para quién? Eso una vez me dijeron En la universidad Y era droga Ah, sí Vamos a ver ¿Qué subo? Armadura Salud O munición ¿Qué opinan chavos? Según mi desempeño ¿Qué debo subir? Debo subir Según mi desempeño ¿Qué debo subir? ¿Debo subir la salud La armadura O la munición? ¿Qué opinan? A ver chavos Espero su Su votación ¿Qué dicen? Salud Armadura O munición A ver Tenemos uno por munición Salud Salud munición Dos para munición Dos para salud Empate Empate ¿Quién da más? ¿Quién da más? Tres para salud Salud va ganando Salud va ganando Ponte las mejoras Salud va ganando Va salva ganando Las muertes van Salud Salud va ganando Salud 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 Tengo munición Tengo munición Salud 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 a las dos Salud a las tres Salud vendido Necesito más Necesita más volumen La partida Sonido Vamos a subirlo Un poquito La música Vamos a hacer la música Cinco ¡Ey! Eso No, está bien Bien así Vale Vamos No me importa No me importa No me importa Eso sí me gusta No me importa No me importa Solo dime dónde Y voy a disparar Explotaron el infierno Explotaron el infierno Porque era lo más conveniente Porque era lo más conveniente Para la humanidad ¿Qué clase De idiota Argumento es ese? ¿Cómo me las pongo? A ver A ver Me dice que me pongan las armaduras ¿Cómo me las pongo? Dime ¿Dónde ir Para disparar? Eso A ver Las armaduras Que me pongo Para Es el infierno Son demonios Y son malos No necesito razones Oh Oh Madre Solo sacó Un secreto Es hora Deberir Amén Porque ¡Ey! ¡No me subestimes! Explutar el infierno Es estúpido Pero eso sería mucho caos Entonces, no sé, tal vez sí Ellos lo hacen por las razones buenas Porque creen que son buenos Yo lo haría por razones malas, pero porque sé que soy malo Agua Este streaming es ausiciado por Ciel El agua que sigue siendo agua Muy bien A ver, de aquí Brandón Cuarro está tratando de decirme Cómo me chingados, utilizo las piezas de armadura Que encontré Porque no sabe qué botones Yo oprimí botones y no pasó nada Yo oprimí gatillos y desperdició muchas granadas Exacto Nunca subestime mi razón, es estúpido ¿Qué? La campaña a la vez es fácil Tengo que decir que Tengo la dificultad muy elevada Y sí he muerto muchas veces experimentando Más que nada en cómo es el modo de juego Pero está relativamente sencillo Relativamente Pero apenas creo que es la segunda Fusión del núcleo Vamos Vamos Puntos, fichas disponibles Ah, ya sé cuáles Ah, con que aquí es A ver, ¿qué podemos hacer? Base de datos Aburrido Vamos a poner aquí Sistema de equipo Aumenta la capacidad del equipo Y se reduce el tiempo de recarga No me importa No suena genial Eh, destreza No puedo utilizarlo Dice, se aumenta la capacidad de equipo Y se... Eh, se aumenta la capacidad De los sistemas de navegación Estos también son aburridos Se aumenta la resistencia al entorno Y al daño explosivo No, vamos a agarrar algo de equipo ahora Carga veloz Mta madre, necesito dos Solo tengo uno No, pues no tengo No, pues no tengo Eh, ¿qué es el disparo explosivo? No, la ráfaga recargada Recuperación veloz Solamente la cadencia del disparo por ráfaga Reduce el tipo de recarga de la ráfaga rápida ¿Qué? ¿Ese es el rifle? Fusil, asalto No, hace la escopeta No, vamos a... Ah, no puedo mejorarla Qué puto Uy, perdón Vamos a ver Vamos a mejorar esto Eh, ¿qué necesito? Disparo rápido Recarga rápida Eh, recuperación veloz El tiempo de recarga De la ráfaga rápida Vamos a ver este, vale 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 Mensaje de voz entrante ¿Y qué esperas, babuso? Órale Vale Muy bien Eso significa destruir monstruos Eso significa dar disparos Lo que significa más diversión para mí Ok Entonces, ¿cómo llego ahí? ¿Brinco? ¡Por Narnia! Muérete Muérete tú también ¡Ay! Muerte Eso Puta madre ¿Cómo odio que exploten? Tienen que vivir lo suficiente Para que yo pueda Eh, sacar ese jugo ¿Qué es eso? ¿Era un abismo? ¿Un agujero? No mames Casi me caigo Dame 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 vida Ay, qué pendejo No vi el baboso del escudo otra vez Dicen que me dejen morir en la lava Hay un easter egg Pues sí, ¿por qué no? 500 508 mensajes Alá Que bueno Han estado muy activos Vamos, 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 vamos Rápido, rápido, rápido No tengo tu tiempo Eso En la lava Órale A ver Va para el amigo Strongford Que pidió una muerte en la lava Pero ¿Dónde está? ¡Chapuzón! A la madre Sí llegué No mames Pero bueno Para el amigo Strongford Que pidió la lava ¿Qué hubo? No está tan caliente De hecho es Es genial Puedo pelear en la lava No mames Terminator Terminator Lo cierto, Soul Pero yo voy contra el destino No crean en el destino Yo forgo mi propio destino Ay, rayos No veo ni madres Es hora de pelear Una puerta ¿Esto qué es? Oh, genial Más piezas Mateo brudas Para que Le dispara ¿Qué? Para que aparezca Un carril de micromisiles Oh Misiles Suena bien ¡Dámelo! Ese personaje es como yo No sabe decir gracias Le ofrecen las cosas Y en vez de dar un gracias Se un de nada Le da un puñetazo en la cara Boom Oye, es genial Muere, puto Muy bien Oh Aquí hay algo que premio No sé para qué sirve Pero voy a premio el botón Ahí Ouch Ouch No voy a ir Por donde se fue No, esperen Sí voy a ir Eso se vio muy doloroso Acceso No me sirve eso Parece que necesito un cadáver Bien Parece que necesito Llegar Hasta la orilla Muy bien Muy bien No sé por dónde tengo que ir Tengo suficientes armas Y tengo también mucho entusiasmo Oh, miren Gracias Señor Muerto Ahora podré Poner otra cosa En mi traje O más bien No podré poner nada Porque todo vale dos Todo vale dos Así que No me alcanza Para nada Vamos Por dónde tengo que ir Ahora Sí llego Sí llego Sí llegué Sí llego Sí llego Sí llegué Sí llegué Oh, caí en ese perro O lo callo yo Y créanme, no quieren que lo calle yo Si lo callo yo, no va a quedar mucho perro para callar Ándale Esto es lo que buscaba Vamos por la ruta, rápido ¿Y ahora por dónde era? Malita sea, tengo que fijarme por dónde chingado camino Bien Creo que era por acá No, no era por acá Creo que era por acá No, tampoco era por acá ¡Ay! ¡Boom! Sí, lo siento, no veo nada con los lentes Se ven bonitos Sí, se ven bonitos Pero no son muy funcionales que digamos Me dejan ciego como un pavo ¿Y ahora por dónde es? Ay, chingado Ya me perdí Otra vez Maldita sea Creo que soy el único güey que puede perderse en un juego lineal Oh, que la fregada ¡Trépate! Eso ¡Ah, qué la fregada! Vamos ¿Por dónde? 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 ¡Ey! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Ah, qué la fregada! Eso fue un tiro Por la espalda Muy bajo Lo bueno es que creo que conservo las cosas que agarro Vamos, 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 vamos Ok, para los que apenas van llegando Tomando en cuenta que todos ya se fueron Aquí abajo están las votaciones para el juego que voy a jugar Para dar la redundancia En el próximo streaming Pueden ir votando por él de una vez El próximo streaming Probablemente lo haga el miércoles Digo, para los que pregunten Ok Por aquí era donde tenía que ir Y ahora sí me voy a fijar por dónde chingados me voy ¿Qué hubo? Bien Fuga de gas Ok, ahora sí me voy a fijar por dónde chingados Ah, era aquí elevado ¿Pero cómo subo? ¿Cómo subo una vez que baje? Ok Ok, vamos Si llego, si llego, si llego No llegué Ni mono No, pues con razón Nunca iba a encontrar para dónde tenía que ir Muy bien, tengo que ir por esa pinche mano de nuevo Colocarlo en el escáner Y salir de aquí Suena fácil Es una cosa de un jueves cualquiera Vámonos Doom El juego en el que tienes que trepar un chingo de cosas Muy bien Aquí Me hace falta El rifle de salto Ey Eso Si llego, si llego Eso Muérete Muy bien Ay, pendejo Ay, pendejo Ay, pendejo Me estoy quemando Ahí está Acceso Concedido Bien Fuga de gas Determina Puta madre Algo me huele Que aquí me van a invadir Un chingo de demonios Ya agarré el escudo Ok Ok Esto se va a poner feo No es justo Ellos pueden transportarse Ay Ay Muérete Boom No mames Te doy un pinche láser cortador Eso Boom Pésame tu mano Literal Pésame tu mano Dale Muerde Muérdate Muérde Muy bien Necesito otro Bien Victoria para Psycho Victoria para Psycho Muy bien Ahora Ahora que Ah Ya sé por donde Sube por aquí Vámonos Bien Ahora la cosa Debe estar por acá No 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 es por acá Me equivoqué Munición escasa A ver Vamos a usar la escopeta Un rato Fíjense que el sistema De armas No me acomoda Sigo pensando Que el sistema De armas Debió estar En el Deep pad Hacia arriba Hacia abajo Hacia adelante Como ya un juego Típico De no sé Este Bankish Gears of Wars Mencionen Que quieran Ustedes Porque si Es un poquito Incómodo Tener que Dejar oprimido Un botón Que salgan Las opciones Del arma Cambiar el arma Y hacerlo todo En una batalla Está como que Medio demencial Ay maldita sea Que tampoco Era por aquí Estoy en un Highlife 2 No Ese Highlife No wey No creo jugar Un buen rato Cada que lo juego Se me rompe el corazón Saber que Probablemente Nunca juego Un Half-Life 3 Ay no mames Fallé Muérete Bien Fallaste Como pudiste fallar Lo tenías tan cerca Muy bien Aquí fue donde me mataron La vez pasada Si la memoria No me falla Aquí debería haber Un chingo de demonios Pero no hay demonios ¿Por qué no hay demonios? ¿Dónde están los demonios? ¿Quién refleja demonios? Lo único que no me está gustando Del Doom Es que En otros juegos Del Doom Las criaturas eran Abundantemente diferentes Eran monstruosidades Y aquí Varios demonios Se parecen entre ellos Como que le falta Ahí personalidad A Doom A este Doom Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Ok Necesito Replantear mi estrategia Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Maldita sea Maldita sea ¿Qué huele? ¿Dónde quedó el tanque? Ay malita sea Yo solito me corralé De hecho sí Y eso que el cabrón Ese de One Piece Dijo que Esa serie va a durar Todavía Le quedan como 10 años Ya el final De One Piece Ya no lo vimos nosotros Lo vieron nuestros hijos O los que tengamos hijos O los que tengan hijos Más bien Hay varias comisiones De Ginebra Que están Que Prohíben Cualquier tipo De reproducción De mi parte Ven, ven, ven Necesito municiones Y tú me vas a dar municiones Ay pendejo No tiene balas Pa' la madre A ver, vámonos Me voy a llevar esto Vámonos, vámonos 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 Chingao Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Pum A la madre ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No me puedo mover Ah, que me atoré Baboso Pendejo Jerry, what's up? Jerry ¿Está Jerry por acá? What's up, bitch Maldita sea Mi suerte Vamos, vamos, vamos Carga rápido Ahí va el pinche Jerry Reborarse de mis lentes Deja de volarte De mis goggles Pa' la madre Los encontré Se veían geniales Y son parte De mi instrumento Para la supervivencia Cuando el mundo Sabía de la chingada O sea Si el mundo Está malo Como yo creo Los supervivientes Seré yo Y un montón de insectos Y un perro Posiblemente Sea un saber dado Posiblemente Sea un pastor alemán O la raza Más corriente Que se pueda encontrar Oh Ahí hay un escudo Bien Pero si Dejan mis garras Dejan paz Mis goggles Boom Ahí va Muy bien Aquí tengo Varios de escape Y tengo varios tanques Necesito plantear Una estrategia Ahorita Vamos Una trampa Una trampa Una trampa Ah pendejo Ah no me maté Bien Eso es ganancia Ay al diablo Por las trampas Voy a ir así A la narnia Por narnia Madita sea Eso No idiota No te pongas A hacer fatalities No es que también Me pueden matar En fatalities Maldito idiota Eso Bien 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 ¿A dónde te fuiste? Eso Bien Dame eso Ya no te sirve Chavo Ven para acá Que obole Porque esta madre Tiembla cada rato Me asusta Me hace pensar Que no soy el único Que está por aquí Que obole A la madre Que pitos Es eso Boom ¿Qué pitos Es eso? Muérete Muérete Ok Ok Esa cosa Como que no Sabe quién es amigo Y quién es enemigo Bien 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 A la madre No duró nada Ah Que la fregada Es su culpa Usa la bazooka No tengo una bazooka Viejo Tengo una escopeta Tengo un rifle Y el rifle Puede lanzar unos cuantos cohetes Pero no tenía muchos cohetes Y de hecho Se los utilizó Y ya estaba a punto De hacerle fatality Pero resulta que El fatality Esa pendejada No le dura nada A ver Vamos 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 Ah Perfecto Amenaza Don calamar Sigue contando Mis muertes Dispárale con ternura Sí Claro Voy a ignorar Que tu comentario No tiene ningún sentido Jerry Y voy a Puta madre Ahí va mi granada Ahí va mi granada No Tengo que guardar Esas balas Que me quedan De lo que sea Que fuese eso Au Au Muerte 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 Eso Que me mató Dispárale con Críticas de Halo Pride Eso es una buena Estrategia Dispárale con Fan de Minecraft Se aburrirá tanto Que simplemente se irá Sí Claro Idiotas A ver Sí puedo Sí puedo Sí puedo matarlo Sí puedo matarlo Sí puedo matarlo Vamos Vamos viejo Sal Eso Ah ya vi Que me mata Ya vi Ya vi que me mata Son esos pendejos Boom Juego de piernas Juego de piernas Zigzag 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 Juego de piernas Juego de piernas Juego de piernas Ok Necesito algo más potente Algo como esto Boom Eso Muerte Y todavía la música No se calma Ah ya se calmó la música Entonces creo que ya Ahí quedó Gané un trofeo El carnicero No sé que sea No puedo leerlo Si los leo Ustedes no podrán ver De qué es el trofeo Pero gané un trofeo De hecho Es el primer trofeo Que gano en Doom Y usualmente En cualquier videojuego Ganas un trofeo Los primeros 10 minutos Y llevo 2 horas 10 minutos del juego Eso habla muy mal De mi desempeño Como jugador En el Doom Pero no importa No quiero ser un jugador Legendario Quiero ser un jugador No estoy viendo En el sentido Lo que dijo ¿Verdad? Digo lo que dije Vámonos Malita sea Ya me perdí otra vez Ok Aquí hay villanos Eso quiere decir Que estoy por el camino Correcto Llora ¡Cállate! Muerte 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 Unta Bien Préstame tu brazo Ah Ya vi Que tengo que Desear Destruir A ver Esto se va a poner Feo Esto se va a poner Muy feo Tengo muy pocas Municiones Tengo muy pocas Municiones Aquí vamos Eso Aquí me sirve Aquí me puedo Trincherar Bien Dame 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 ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde la quieren? ¿Dónde la quieren? ¿Dónde la quieren? Malita sea Sigo sin balas De De ¿Qué? De la motosierra ¿De qué me sirve la puta motosierra Si también me van a hacer falta balas? Esa debería ser mi opción Para que cuando tengo balas Porque de hecho La motosierra saca balas Están locos ¿Están locos o qué? Perdón Me dejé Me dejé llevar Ok ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que Limpiar el área O tengo que escapar? Muerte Detén la fusión del núcleo Destruye dos núcleos ¿Dónde está? Bien Bien ¡Ay! 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 ¡Pendejo! Es que vi una pieza Como que de armadura Y dije No, pues me salto en la barrita Y camino por la barrita Y ya la hice Pero no la hice Lo bueno Es que pasé por un punto de control Así que No pierdo nada Es mi culpa Yo la malgasté No Sí, sí Yo la malgasté Pero Es más fácil culpar a otras personas Que culpar a mí mismo ¿Para qué hacerme responsable yo Si puedo echarle la culpa A otra persona? Recuerden ese gran consejo, niños Nunca se hagan responsable Por sus acciones Siempre buscan a quien Hacer responsable Vamos a ver Ah, espérame Por aquí vi algo Que quería yo Por lo que me maté No, no es por aquí Por allá era, creo Ahí está Eso es lo que quiero Pero, ¿cómo llego a él? Ah, ya vi Eso Eso, mero Ándale Vientos Y ahora me mato, ¿no? Bonito Bonito que me cierre la armadura Si me mato aquí ¡Ah, pendejo! Si llego Si llego Si llego Si llego Si llego A donde quiera que sea Que tenga que llegar ¡Ah, pendejo! ¡Ah! ¡Maldita sea! La culpa siempre es de Cachilo Ándele Ándele Cuando algo pase mal Dígale que la culpa es de Cachilo Su mamá preguntará ¿Y quién es Cachilo? Cachilo es una entidad Que existe para poder No sé Pasarle todas nuestras culpas Transferirle nuestras culpas Y nuestras responsabilidades Pónganse de acuerdo Llevo 28 29 ¿O qué? Ah, ya tengo Ya tengo para la motosierra Bien Entonces Olvidemos la armadura Se ve bonita y todo Pero como que no me No lo vale si me muero Así que vayamos por algo más chido Algo como no sé Avanzar en el juego Maldita sea ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Vi un tiro Alguien me disparó Alguien me disparó Alguien me disparó Por acá Por acá Estoy en un maldito Una fundidora Si lo que me estás queriendo Es decir que el lugar Está caluroso Como que es un poquito inútil Eso Bien 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 Vámonos Dame Dame salud Dame salud Tú también Dame salud Ándale Estuvo genial Mejora de armas Perfecto Tengo dos mejoras de armas Ey Que injusta es la genética Algunos mutaron en cosas impresionantes Y otras cosas Mutaron en Máquinas de golpear Con patas Sacos de golpear Perdón A ver chavos ¿Qué hago? Armadura Salud Munición Voten 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 Sí, claro Sí, claro Lo hice intencionalmente Sí, sí ¿Por qué no? Voten chavos Chavos Voten Munición A ver tengo Una de munición 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 Tengo dos de munición Tres de munición Tres, tres de munición Oigo Oigo armadura Oigo armadura 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 Munición Munición Carajo Armadura Nada Armadura Armadura Nada Ni modo El pueblo Se ha expresado Los hago responsable De todos mis éxitos De todos Los hago responsable De todos mis fracasos Pero me hago responsable De mí mismo De todos mis éxitos No me importa Lo que tenga que hacer Esa madre Oigan ¿Qué horas son? Ala Ya son las 12 con 11 Ya vamos a acabar esto Pero necesito salvar ¿No? ¿O se salva solo? ¿Cómo funciona esto? ¡Cállate! En serio ¡Cállate! No Por aquí viene Bien 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 Dale Por aquí Inbethil Oye sí ¿Verdad? Como A la madre Me hizo caca Ok Vamos a salir En principal Dice Seguro quieres salir Y separarnos Por eso es que no hayas guardado Maldita sea ¿Qué es lo que se guarda? ¿Qué es lo que se guarda? Ni modo Yo lo averiguaré La próxima sesión Ok chavos Muchas gracias a todos Los que subieron acá Yo hasta aquí llego Porque la verdad Sí Tengo chamba mañana Además quiero Trabajar un rato Antes de dormirme En el video Jessica Jones Y The Daredevil Como les dije En lo que será posiblemente El día de mañana Voy a Saturar el internet De mi lugar de trabajo Para poder subir Los videos Del gameplay Que ya he Ya he hecho Hasta ahorita Abajo verán En la página de Twitch Que ya puse dos opciones Que son para las donaciones O que son para las votaciones Del próximo streaming Que va a ser el miércoles Ya agregué Doom Voy a A ver si puedo probar Mañana en la noche Cómo se streamea En League of Legends En lo que sería El programa Que ustedes me recomendaron ¿Cómo se llama? Open Source Streaming No recuerdo cómo se llama Es un free Entonces ya probaré ahí Si se puede streamear Lo que sería League of Legends También lo voy a poner En las opciones Al ratito lo pongo No, sí Al ratito pongo Lo que serán las opciones En lo que sería El poll O la encuesta Para los que estén Acrecientemente Por favor Suscríbanse Digo Dele seguir a la página De Twitter Que es por Twitter Un aviso cuando hago Lo que son las transmisiones No lo hago por Facebook Porque no llegan ahí A Facebook Llega a mi página Normal no llega A lo que sería A la página de fans Que es donde ustedes Ven Eso que está Se ve difícil El modo difícil Ese no es el modo difícil El modo difícil Estaba normal El difícil Y el que agarré yo Así que no es el modo difícil Sí Deadpool Lo sé Lo hice Intencionalmente Pero decía Lava de verdad Muy bien ¿Qué podría pasar? ¿Qué sé? ¿Te puedo pagar Con cajitas felices? Sí ¿Por qué no? ¿Qué sería también? Nada Nada más De lo que tengo que avisarles Ya dependiendo Mañana No El miércoles A las 9 Más o menos Voy a checar Cómo va la encuesta Y en base a esa encuesta Es cómo voy a seguir jugando El juego ¿Cuál juego es el que voy a jugar? También pueden mandar Una que otra sugerencia A la excepción de otros Y pues sí No me queda nada más Que decirles ya A ver si ya mañana Hay al menos Unos cuantos videos Subidos en el En el canal de De YouTube Que es Ready Player Cycle Se llama igual Es el viejo canal Que antes tenía Y pues Gracias por haberme acompañado Creo que son Son las 11 y cacho No me voy a dormir 700 mensajes Y Bueno hasta ahorita Yo cuento 25 seguidores Bueno Sí 25 espectadores Me falta un poquito Para llegar Los 500 espectadores Que Twitch me pide Para hacerme partner Como que Ahí le voy dando Le voy dando Y pues bueno Por hoy es todo Muchas gracias Por acompañarme una vez más En el streaming Y pues Ya los veré El día miércoles Por cierto Para los que están preguntando Acerca de la Palomita Rancias De X-Men Apocalipsis Recuerden que mi regla Es que Hago el Palomita Rancias Una semana Después de que sale La película Entonces el Palomita Rancias Si hago uno No estoy seguro Todavía No No tengo mucho Que decirle A la película Hay cosas Errores muy obvios Si lo llego a sacar Lo sacaría El sábado O el domingo El de Jessica Jones Y Daredevil Todavía sigue en proceso Me atrasé Porque tuve que hacer el banner Bueno Ahora sí Sin nada más que decirles Me despido Y les digo Que tengan buena noche Psycho Ready Player Psycho Fuera Maldita sea El hecho de que tenga Que venir aquí Interrumpe mi salida Dramática